de alguna forma en el cosmos de Google, lo que hacemos es agruparles a todos ellos de forma automática en una plataforma, en una tienda, en una especie como de mercado de abastos en la que tienen un puesto inmediatamente. Un mercado de abastos en el que cualquier usuario puede acceder de forma totalmente gratuita y no comprarle a Armenio, sino comprarle directamente a ese productor, sin ningún tipo de comisión con respecto al precio que ha marcado ese productor. El pago se lo estáis haciendo directamente al productor. Y a la vez también estamos digitalizando a ese comprador, de tal forma que lo que hacemos al final es un aspecto como de red social de comercio electrónico en el que la gente puede contactar de forma directa y sin ningún tipo de comisión. No falta mucho tiempo hasta que gente como Fernando Canales, que es uno de los primeros restaurantes que nos dio su apoyo, me llamó diciéndome que para su estándar de calidad no puede comprar la comida en Carrefour y que encontrar ese tipo de productores es una labor muy difícil y empezó a estar interesado por contactar con esos productores. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido también abrir la plataforma a los restaurantes para que puedan digitalizar su información, su perfil, su imagen en internet y acceder a esos productores a unas condiciones de distribución, unos precios específicos, especiales, exclusivos para esos restaurantes. Y bueno, estamos aquí en Hecho, somos una empresa que lleva ya unos tres años trabajando, estamos ocho personas en nómina en la empresa para lo bueno y para lo malo. Y bueno, estamos ahora en un proceso de internacionalización del proyecto, hemos empezado ya a intentar llevarlo por Europa, fundamentalmente Francia, Inglaterra y Alemania, donde creemos que hay mejores expectativas de consumo de productos de alta calidad y como de contar. Yo soy Ana Ormaetxea, no Ana Ormaetxeverría, que mola mucho el apellido, pero el mío también mola, soy Ana Ormaetxea. La empresa es Funtory, somos un equipo de seis personas, la mayoría somos de Getsho y estamos ubicados también en Getsho, concretamente aquí arriba justamente en una oficina en Biscaytick. Y nosotros somos una agencia de comunicación y marketing online. Hacemos páginas web, tiendas online, todo tipo de comunicación a través de redes sociales y estamos muy especializados en contenidos, en la elaboración de contenidos, incluso contenidos de ficción, contenidos de calidad que pueden dar, bueno, pues valor añadido a la hora de comunicar un producto o un servicio. Una de las cosas que a mí me gustaría destacar de la empresa es, recuerdo cuando nosotros existimos desde el 2012, vino Chente, creo que en el primer mes a visitarnos porque nos conocíamos desde hace tiempo y nos dijo, bueno, ¿y vosotros en qué os diferenciáis? Y nosotros dijimos, ¿no? Y lo que pensábamos que nosotros nos diferenciábamos, ¿no? Que ofrecemos servicios muy personalizados, ¿no? Intentamos no paquetizar, ¿no? Sino ofrecer a cada servicio, a cada marca, a cada cliente exactamente lo que necesita, le solemos decir como si fuera mi hermana, ¿no? Si tú fueras alguien de mi confianza, si fueras alguien cercano a mí, ¿qué es lo que yo te diría que necesitas hacer? Eso es lo que le decimos a Chente el año pasado. Probablemente este año diríamos o añadiríamos otra cosa porque siendo cierto todo lo anterior, lo que sí que nos hemos dado cuenta que nuestros clientes han apreciado por encima de todas esas cosas es algo de lo que hemos estado hablando antes de Twitter y también lo ha comentado, son los valores, los valores y la humanidad. Aunque ahora, aunque hay algún chico en el equipo, nuestra empresa es bastante femenina en el sentido de que tendemos mucho a empatizar, a empatizar con el cliente y tendemos a ser, tratamos de ser muy honestos tanto con los clientes como con nuestros colaboradores. Es decir, si llega a día de hoy, hemos podido contestar a todos y cada uno de los emails de gente que nos han pedido trabajo, nos han copia pega jamás. Esto que parece una tontería, nos ayuda día a día a intentar mantener ese espíritu, tener muy claro que trabajamos con personas tanto hacia adentro, tanto con nuestros colaboradores y con las personas que quieren colaborar con nosotros como con nuestros clientes y intentamos hacerlo de la forma más positiva posible, más constructiva y yéndonos a la cama con la mejor sensación posible. Y además hemos comprobado que resulta muy rentable también a nivel empresarial, porque tampoco lo estamos haciendo, o sea, no somos monjitas de la caridad, no somos una ONG, somos una empresa y hemos descubierto que es realmente rentable, que esto el cliente lo observa, lo aprecia y luego te reconoce. Entonces, bueno, y sin más, yo creo que hasta ahí. Hola, otra vez, como decía que no he traído nada improvisado, me he tomado las notas para no dejarme nada porque, como se suele decir también, en casa del olero cuchara de palo y no tengo así un pitch tampoco muy elaborado, pero bueno, para no dejarme nada, tengo aquí unos pequeños apuntes. Porque muchos de vosotros me conoceréis seguramente por mi trabajo en Ideateca, ahora también un poco en Ludei, pero hace ya año y medio, casi dos años, que tengo un proyecto personal, por supuesto impulsado por Ideateca, que me gustaría que me conocierais, sino que es lo que me lleva 26 o 27 horas al día más o menos. Nolatan es una red de tiendas online, es una plataforma de comercio electrónico que cuenta actualmente con unas 15 tiendas activas y otras tantas en proyección, tanto en mente como en los servidores y que actualmente suman ya más de 10.000 clientes. Son tiendas, primero comenzaron siendo muy nicho, muy verticales, singluten.com, perros.es, vinos.es, todonaipes.com, pero bueno, ahora ya poco a poco nos estamos diversificando porque vemos que realmente el comercio electrónico tiene su cabida, parecía que iba a explotar todos los años, que no iba a llegar nunca en ese momento, pero creemos que 2014-2015 puede ser un gran momento. Entonces, Nolatan ha creado esta sólida red de tiendas, son tiendas propias, todas que abarcan en diferentes ámbitos, lo que nos está permitiendo conocer diferentes sectores, diferentes mercados y obtener toda la experiencia y conocer las necesidades, tanto de la gente que quiere meter un poquito la partida en el comercio electrónico como de los clientes, diferentes actores en los diferentes sectores. Entonces, de esta manera también podemos poner nuestra plataforma, nuestra experiencia a disposición de esos promotores, de gente que quiere tener una tienda online, pero que no quiere preocuparse más que de lo que él mejor conoce, que es el sector, el producto, etc. Entonces, ¿cuál es nuestra fortaleza? Pues actualmente un equipo de 12 personas especializado en todas las áreas que son necesarias para hacer posible el comercio electrónico, la plataforma tecnológica, la logística, el marketing, los procesos operativos, la gestión del contenido, etc. Por supuesto, toda nuestra experiencia en diferentes áreas de mercado y todos los nichos y oportunidades, el hecho de pertenecer a una red de tiendas ofrece también sinergias entre los diferentes ámbitos, podemos enviar a clientes de unas tiendas a otras y al final somos un poco más fuertes. Por nuestra filosofía, previa, pues traída, contagiada de hidrateca, tenemos esa innovación constante, ¿no? Tenemos una patita puesta en Estados Unidos y, bueno, pues estamos ahí muy atentos de las últimas tendencias, nuevos mercados, canales de venta, etc. Y lo más importante es la escalabilidad, ¿no? La optimización de los recursos y que siendo más grandes vamos a ser más fuertes, ¿no? Vamos a tener mejores condiciones con los proveedores de logística, las pasarelas de pago, los precios de compra, etc. Y por otro lado, por lo tanto, ofrecemos la oportunidad a, bueno, a gente que tiene ahí en mente poner su tienda online a preocuparse solo de lo que más le importa, ¿no? Y en un futuro a corto plazo, nuestro plan es, por supuesto, continuar ampliando la red de tiendas, en torno a unas 15 o 20 tiendas nuevas anuales, optimizar todos los procesos y la plataforma tecnológica y, por supuesto, de expandirnos internacionalmente, empezando por Alemania, Francia, Italia y, ¿por qué no? Pues también al otro lado del Charco. Y a riesgo de que igual me maten, me gustaría invitar a Eneco, que ha venido por aquí y se ha escondido ahí en la última fila, me gustaría invitar a Eneco a que haya venido aquí por si me he dejado algo, porque sin ideateca y, como he dicho también en la entrega del premio sin él, probablemente todo esto no sería posible y, bueno, él ha sido el que me animo a llevar a dar un tiempo. Pues sí, como bien ha dicho Yuri, luego en casa le voy a matar. Bueno, nada más. O sea, no quiero liar mucho esto y que esto es una mesa grande con estos estupendos emprendedores. Y solo quería deciros que, bueno, pues encantado de participar en, 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 ponirlo y va a tener ese proyecto tan, tan chulo. Y, bueno, pues nada. Yo creo que se va todavía con el JetLab, acabo de llegar a la de los videos y... No, 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 no quería poner esa excusa tan mala del JetLab hacia eso. Eh, nada, y no, encantado de estar aquí en nuestro blog. Estaba comentando antes que, que yo, digamos que antes era casi la Sotarra, que, como sabéis, soy patatero, pero vivía aquí en las arenas antes de ir a Estados Unidos. Y, pues, me ha encantado de estar, que es un, es un lamentazo y, bueno, pues enhorabuena a los que estáis detrás de este, de ese evento siempre. Bueno, es el que nos juro. Hola. Bueno, pues yo soy Sara Yhandi, soy la responsable de Armario Compartido. Y Armario Compartido es una red social para personas físicas, es decir, personas normales de la calle, eh, para diseñadores y para tiendas, eh, para que puedan prestar y alquilar su ropa online. Eh, esto parte de una idea de consumo colaborativo. Consumo colaborativo, eh, es una idea que se está desarrollando en otros ámbitos, como por ejemplo, car sharing y que viene a decir, pues, que no sigamos generando recursos porque nuestro mundo es finito y nuestros recursos naturales son finitos y que aprovechemos los recursos que ya hemos generado. Eh, probablemente muchos de vosotros tengáis muchísima ropa en vuestros armarios que no utilizáis día a día, que os la ponéis igual tres o cuatro veces en la vida y mi propuesta es, eh, por qué no, esa ropa la podemos compartir con otras personas y podemos sacar un beneficio social o un beneficio económico a través de ello, por un coste muchísimo más inferior para la persona que obviamente lo va a solicitar. Y bueno, eso es un poquito de Armario Compartido, ahora mismo estamos en fase beta. Eh, ahora mismo, eh, Armario Compartido es un escaparate porque solo se puede subir ropa, no se puede solicitar, estamos implementando ahora mismo la, 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 la pasarela monética, el CPU virtual, la forma de pago. Y bueno, la idea es salir para enero, lo único que, bueno, a estas alturas de la vida no, no, no me quiero, no me quiero, eh, sí, no me quiero, no me quiero comprometer porque ya hemos puesto fechas anteriores y pues, eh, estamos ahora mismo peleando con agentes como Visa, Mastercard, etcétera y pues son caballos un poquito grandes, ¿no? Como para poderme comprometer para una fecha. Pero bueno, la idea es que salda en enero. Y eso es un poquito de Armario Compartido. Bueno, muchas gracias a todos por el micropitch, nos hemos extendido un poco de tiempo. Eh, no sé lo que nos queda, bueno, en principio nos quedan cinco minutos, yo creo que podemos robar un poquito más. Sí, 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 sí. Vale, eh, bueno, yo tenía algunas preguntas, eh, un poco preparadas, eh, no sé, creo que nos va a dar tiempo a lanzar algunas al público, luego seguro que tenéis ocasión a hacérselas directamente a los responsables de cada uno de ellos. Eh, pese a que los cuatro proyectos son bastante jóvenes, ya tienen cierto recorrido, ¿vale? Aunque Sara nos comentaba que está en fase beta, pero bueno, se ha oído bastante de su proyecto. Eh, me gustaría preguntaros, eh, en este recorrido, que destacaseis algún, algún momento que ha sido un poco clave para, eh, estar donde estáis. Eh, seguro que se os ocurren varios, pero, pero bueno, eh, por intentar condensarlo en, en uno. Yo creo que hay un momento muy importante en cualquier proyecto emprendedor, eh, que es uno en el que pasas de, a dedicarle un poquito de tiempo en tu rato libre, a dedicarle, cuando realmente, eh, no sé, todo lo que te está pasando y la mente te hace clic y dices, tengo que apostar un poquito más, ¿me? Yo creo que ese es el momento en que realmente el proyecto empieza a ilusionarte de verdad y a, y donde tú por fin confías en que, en que puede, en que puede crecer, ¿no? Porque está. Entonces sí que muchas veces lo compaginamos con otras cosas, o bueno, tampoco le dedicamos todo lo que, todo lo que nos parece que el proyecto se merece y para mí, eh, yo creo que en todos los proyectos en los que he empezado, eh, ha habido ese clic que, que después siempre he recordado porque también a veces pienso que quizá lo tenía que haber hecho antes o, o quizá no era el momento, pero hay que estar muy atento cuando llega y, y realmente dedicarle lo que te está pidiendo. Y, no sé si lo compartid, igual a vosotros no os ha pasado, pero a mí me ha pasado en muchos y, y si me gustaría remarcarlo. Bueno, yo suscribo, ¿no? Lo que ha dicho Ildi, pero aparte de eso, eh, el punto que ha marcado un proyecto ha sido el presentarlo a un concurso empresarial, eh, a recibir, de, a tener la tutorización de personas que han sido ya expertas en, en desarrollo de negocios y que me han ayudado durante un año entero a darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas a mi día de negocio y, sobre todo, contárselo a todo el mundo. La gente dice, no cuentes tu idea. Yo digo todo lo contrario, contárselo a todo el mundo y que, sobre todo, todo el mundo te dé una crítica positiva o negativa para que tú puedas ir viendo cuáles son los puntos débiles de tu proyecto e irlos, eh, mejorando. Yo, la verdad es que, eh, desde que empecé a emprender siempre he hablado mucho del, del equipo y ahora tengo que reconocer un poco que lo hacía de forma teórica. Es decir, se lo oía a la gente y lo hacía que sonaba muy bien y era cierto, no? El equipo era, era muy importante, aunque la realidad es que no tenía un equipo consolidado. Es muy difícil llegar a tener un equipo realmente alineado con el emprendedor, que, que lo da todo, diante de las dificultades, cuando llegan los misiles a la banda de flotación sabe, sabe, sabe remar, sabe, sabe levantarse, ¿no? Yo creo que eh, estamos en momentos distintos todos los proyectos y lo que han dicho es muy importante y complementario. Yo diría también el equipo. A mí me parece que lo que hace realmente que esté en un momento en el que creo que tengo proyecto es la experiencia adquirida por mi equipo y la alineación que tienen con los objetivos de la empresa. El otro día en la comida de Navidad tenía el privilegio de poder mirarles a la cara y decirles a vos, pues no un poco hortera, pero que les quiero a todos y cada uno de ellos. Y es verdad, es decir, tengo esa virtud, esa suerte de poder mirarles y decirles coño, es que estoy enamorado de cada uno de vosotros, sois la leche, sois los espartanos, los galladores aquí del proyecto. Sí, yo retomando lo que comentaba Irby, pero también en línea, es ese momento en el que decides tirarte a la piscina. O sea, en nuestro caso, aunque ahora estamos un equipo de seis personas y que el germen somos Maite y yo, Maite que está al fondo de la sala, Maite López y yo, en el momento que decimos, venga, ¿lo hacemos? Lo hacemos y dejamos los trabajos. O sea, y dejamos los trabajos y cogemos una oficina y pagamos un alquiler y de dónde sacamos el dinero. No lo sé. O sea, ahora vamos a plantearnos cómo vamos a hacer todo esto, ¿no? Pero es ese momento de la decisión de, ¿lo hacemos? Venga, va. Eso, el tirarte a la piscina. Bueno, yo creo que todos coincidimos un poco cada uno de los puntos que habéis comentado. En mi caso, lo que ha comentado Sara, a mí sí que me marcó bastante el escuchar a una emprendedora que venía en Silicon Valley, pero bueno, eso no es relevante, que decía, eso, que contases tu proyecto a cuantas más personas, mejor, ¿no? O sea, que si el miedo a que te copiasen... O sea, que si no lo compartías porque te copiasen, que ese hoy va a ser un obstáculo a la hora de evolucionar tu proyecto, ¿no? A partir de tu idea inicial. Otra pregunta que tenía es... Hemos hablado de la idea, ¿no? En el momento que te hace clic y te lanzas a por ella, luego ya es el momento de la comercialización, ¿no? De vender, distribuir la idea, dependiendo del modelo de cada uno. Me gustaría preguntar un poco cómo disteis ese paso de tener la idea. Algunos igual ya tenéis alguno un poco más de experiencia en otros proyectos. ¿Cómo empezasteis a venderla al cliente final? En nuestro caso, como he adelantado antes, le hicimos porque tampoco y poniéndonos en la piel del cliente. Fuimos a donde personas que nosotros, personas o empresas, pero hablando siempre con personas que pensábamos que les hacía falta una cosa, eran empresas en crecimiento que pensábamos que tenían unas necesidades muy concretas, no cubiertas, y fuimos a ofrecerles algo muy pequeño, ¿no? Pues en una ocasión fue simplemente al principio llevarle una cuenta de Facebook. O sea, algo tan sencillo como eso, tan básico, ¿no? Y ese cliente que empezó con algo tan pequeño ha ido creciendo porque es un cliente, es una empresa que está en expansión, ha visto que ha ido funcionando y ha seguido confiando en nosotros, ¿no? El poder ofrecer desde la humildad y desde la necesidad y desde la eficacia. El intentar que ese cliente crezca contigo y tú crecer con ese cliente, porque si tú haces grande a ese cliente, ese cliente te va a hacer grande a ti. Y yo creo que ese ha sido, no hemos tenido una estrategia comercial agresiva ni masiva, hemos ido a personas poquito a poquito y luego la verdad es que hemos tenido bastante suerte con el boca a boca, con el hacer las cosas bien, o por lo menos intentarlo, y que las cosas vayan funcionando y la gente te va a recomendarlo. Esa es la idea. Yo creo que hay un aspecto muy importante y hay una frase que me da pena no acordarme a quién se la oí, ¿no? Pero dijo que, no sé si era de Facebook o algo así, si no te avergüenzas de la primera versión de tu web, es que la has lanzado demasiado tarde. Me parece una frase muy buena, me da mucha pena no acordarme de quién la dijo. Uy, yo la dije yo cuando puse. No puedo escargar, no puedo escargar. Bueno, pues yo, es una frase que suscribo totalmente, ¿no? Y más en este mundo online que cuesta muchísimo atraer a la gente, a los clientes, a tu web, pues es que hay que lanzarse cuanto antes y, bueno, o sea, al final el mejor marketing es, decíais, boca a boca, el arte a conocer enseguida, una web lo primero, con lo que sea, con lo básico y después lo demás viene solo. Yo creo que también es muy importante valorar una cosa y es, yo creo que lo realmente difícil no es tener las primeras ventas, lo realmente difícil es, exactamente, o sea, aportar valor añadido a tus clientes. Yo le puedo vender a un cliente lo que me dé la gana y como son cuotas habitualmente bajas, pues no es una decisión realmente compleja y se vende con relativa a la gente. Lo que tienes que tener es muy bien armada la empresa para que luego cumplas lo que has dicho en el plazo que va a ser circulado y que el cliente es nuevo. El esfuerzo de captación tiene un coste alto, si encima pues te dicen, no, pues visítame a la de comer y nos vemos juntos y tal, pues ya la comida, ya tendría que hacer irnos rentable el cliente y tienes que plantearte eso, no, que es una inversión para largo plazo. Y el valor añadido que es la realidad, cuando ya el mercado te pone en tu lugar y ese cliente decide renovar alguien la cuota contigo, en mi caso, o cualquier otro modelo de ingresos que tengáis establecido, eso es lo que realmente va a marcar la viabilidad de un proyecto. Me informan por el pinganillo que la frase es de Ray Hoffman, el fundador de LinkedIn. Gracias, pinganillo. Bueno, pues yo en mi caso tuve la suerte de que el concurso del que os comentaba antes que me apunte lo gané y entonces ahí tuve bastante presencia mediática. Entonces yo os diría que uno, os apuntéis a todos los concursos que podáis y a todo lo que podáis, si vuestro modelo de negocio realmente es diferente y se diferencia del resto de negocios, tenéis una ventaja competitiva fuerte, vais a poderlo vender a medios. Y luego también nosotros estamos enfocando mucho al marketing de contenidos y sobre todo a que otras personas por el boca a boca nos van referenciando. Muchas veces yo no me doy cuenta y de repente miro las analíticas y veo que me están refiriendo a tráfico de otras webs. Por ejemplo, Aguilar Lacar me ha mandado muchísimas visitas y la verdad es que en ningún momento lo pedí, o sea que no se está funcionando de momento el boca a boca. Bueno, para ser muy original vamos a terminar hablando de la internacionalización. Algunos ya han avanzado un poco parte de sus planes. Me gustaría que nos comentaseis cómo lo vais a abordar, esa internacionalización. Bueno, pues en nuestro caso la verdad es que lo que estamos percibiendo es que en nuestro sector hay unas particularidades diferentes me imagino a cualquier otro y es bueno, pues que al final las distintas sociedades que hay en Europa tienen unas costumbres y hábitos alimentarios distintos. Entonces España en su conjunto pues tiene una estadística muy curiosa y es que somos el primer país productor de productos ecológicos y el último en consumo. Estamos en un 6% de consumo frente a un país como Alemania que está en el 25% de producto ecológico. Y eso lo notamos, lo recibimos en la recepción de pedidos internacionales. La plataforma no está abierta a nivel internacional, fundamentalmente con un problema de logística que es una particularidad. Nosotros no vendemos bytes, vendemos productos físicos, perecederos y no tenemos programada la logística a nivel internacional y por lo tanto los pedidos que recibimos se hacen de forma manual. Pero tenemos una avalancha de pedidos de Alemania, de Inglaterra, de Francia y vemos que hay un enorme potencial. También los dados de internacionalización, de internauto, es decir, ¿cómo se diría? De penetración en Internet de esos países son muy superiores a los que tenemos aquí y vemos un mercado muy interesante. Desde nuestro punto de vista tampoco nos encontramos en un momento en el que sea viable para nosotros sino acometer una ronda de financiación, empezar a coger country managers o personal para que nos ayude a internacionalizarlo. Por lo tanto lo que vamos a hacer va a ser un estudio como el estudio del mercado empírico en el que vamos a abrir la plataforma a nivel internacional permitiendo que se registren usuarios compradores para comprar y abastecerse productos que tenemos aquí en Cádiz y en las distintas comunidades con una logística internacional que ya hemos contratado y a la vez que los propios vendedores en el extranjero se puedan ir también comprando, adquiriendo el servicio para empezar a desarrollar mercados locales en otras zonas geográficas. Cuando veamos que, no sé, en Polonia o en cualquier otro país en el que a lo mejor no lo esperábamos empieza a haber un número de usuarios, compradores y vendedores más importante que en otras zonas, pues la realidad del propio mercado nos dirá que a lo mejor es interesante coger un country manager en ese país y empezar a hacer un trabajo ya más en el propio campo. Pero siempre alejándonos un poco de los datos teóricos, porque lo que nos han demostrado es que es muy difícil anticiparse en el mercado. Vamos a verlo y que el propio mercado nos diga la realidad, ¿no? Donde hay interés real para plantearte la posibilidad de hacer un esfuerzo inversor en ese país, en esa zona geográfica. Nosotros afrontamos la internacionalización con naturalidad. Es decir, no es algo que nos hayamos planteado, es decir, nuestro cliente tipo podría estar dentro de España. Sí que es cierto que nos han surgido algunos proyectos en Latinoamérica, alguna cosa puntual que nos han, algún encargo puntual que hemos tenido, lo hemos hecho como trabajamos con Barcelona o con Galicia sin ningún problema. Sí que trabajamos en un mercado global, porque nuestros clientes sí que están en un proceso de internacionalización y entonces sí que, sobre todo con un par de clientes, trabajamos a nivel internacional porque llegamos, gestionamos una campaña de contenidos a nivel internacional. Entonces, no para nosotros, pero sí para nuestros clientes. Y al final es con naturalidad. O sea, quiero decir, estamos todos ya en un mercado global y en nuestro caso no hemos tenido que hacer un esfuerzo especial en ese sentido. Yo solo quería hacer una puntualización respecto a la internacionalización y es que evidentemente es muy importante tener la web o proyecto en inglés, pero sí me gusta subrayar que internacionalizarse no es solo tener la web en inglés, ¿no? Que también hay que hacer muchas más cosas, hay que, no sé, adaptar el producto a la comunicación y todo. Entonces, bueno, yo me gusta diferenciar, internacionalizar con traducir. Bueno, yo creo que piquen los matas y decimos más que muchas gracias a todos y un aplauso para todos los proyectos y, bueno, seguimos. Gracias. 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 Gracias.